Este lunes, el ex vicepresidente de Estados Unidos, el republicano Mike Pence, presentó ante la Documentación Federal de Elecciones de Estados Unidos toda la documentación para concurrir a las primarias de su partido de cara a los comicios presidenciales de 2024. Pence tiene previsto lanzar oficialmente su candidatura con un discurso este miércoles en Iowa, coincidiendo con sus 64 cumpleaños. Y más tarde, ese mismo día, tiene previsto participar en un encuentro con ciudadanos organizado por la cadena CNN en Desmoines, la capital de ese estado. De esta forma, Pence se suma a un nutrido grupo de aspirantes a la nominación republicana para la presidencia estadounidense con el expresidente Donald Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Halley, el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el senador por Carolina del Sur, Tim Scott. Junto a ellos han presentado su candidatura los empresarios Vivek Ramaswani, Ryan Binkley y Perry Johnson, además del locutor Larry Elder. Según la media ponderada de sondeos efectuados por la web Pfizer-TA, Trump encabeza actualmente las encuestas como favorito para hacerse con la nominación republicana a la presidencia, seguido de DeSantis, Pence, Halley y Ramaswani.